Aire, cuándo te paga tú, caes del cielo azul, lentamente igual en tu luz. Aire, cuándo te paga tú, caes del cielo azul, lentamente igual en tu luz. No, no, no es así. Ten cuidado con el corazón, acá abajo en este mundo material, te defiendes o te va a destrozar, volar.